Aquí traje a mi mamá a los chavacanos Caminamos como 10 horas para llegar Están maduros pero como sazoncitos No están así bien, bien blanditos Pero cuando están blanditos, no hombre, hijo de su madre Es pura, es pura, es una masita tan más suave También bueno Vamos a ver si hayamos uno más maduro, gente Este está bien bueno Lo bueno, mira que te alcanzas a agarrar así en que sea ¿Está dulce? Sí, está bueno Bueno, bueno Un acidito sabroso tiene ¿O está ácido? Porque son bien dulces, eh Quiere decir que les falta todavía pues muchito Sí, está acidito Porque es pura miel, es pura miel Es uno de esos de ácidos Bueno, es que no los había probado yo así como tú te los estás comiendo ahorita Pero cuando se te ponen, te digo, maduros Ay, hijo de toda su madre, ¿sabes? Los agarras y están así como ponjocitos Suavecitos, bien dulces Están atacados, atacados Pero pues sí Sí les falta pues todavía ¿Ese no está maduro? No, mamá Está más amarillo ese que traes tú A ver, déjame Ay, dale, ándale Oh, de los que ya se cayeron, ¿ah? No, está bien duro Ey, no, mamá Qué bien duro Sí, les va a hacer falta todavía Hijo de la guayaba, dijo Mi tío Leo Pues si ves que te tocara venir otra vez De aquí a unas dos semanas Sí Sí, pues que vinieras Sí, ya te llaman Ya van a estar Porque esos Yo no sé para llevar a mí Si nos da la señora Oh, sí, no, ya le pedí permiso ¿Tenemos permiso? Sí, ya le pedí permiso Y me dijo que sí No, no, no Ya sabes que yo no me meto Aquí es prohibido Yo no me meto a los durazos así No, no, y menos aquí Yo me acuerdo que iba a cortar un durazno Una manzana Y me dijeron que se la cortaba por esa manzanita De ahora que viniste De ahora que hayas venido No, chiquito O en aquellos tiempos Fíjate nomás Y se supone que la gente era más Más adivosa, ¿no? En aquel entonces Ajá Hoy nomás No, no Ay, sí, no Déjale el esfalte Pues ya te tocará Sí Y a los breves de todo No, pero para que los breves dulces No, hombre, te asqueas De los dulces que están Yo siento que se puede hacer un dulcecito con esto Oh, sí O se los Y echarles azotitos De todas maneras, si ahorita quieres cortarte unos azoncitos Córtalos Mira Córtalos para que te los lleves Mira, hijo En el camino se maduren O les des allá a alguien A ver, espérame Este ya está dulce Este ya está más suavecito, ma Mira, este Este ya está más suavecito Y mira, ya están hasta más bonitos Están muy bonitos Prueba ese para que veas ese que te di Ese está suavecito Están aciditos, pero no No así como que cochinero, no Sino que están Están ácidos, pero que sí pintan a dulces ¿Tienes el dulce de maduro o no? Este está bien dulce ¿Verdad que sí? Es lo que te digo Está bien bueno No, se ponen bien dulces, ama Una cosa será exagerada No, aquí te llevo a los que tú quieras Caja si quieres Que sabor tan bueno Tiene Pero para la otra vez que venga ya va a estar Uh, olvídate Nada más para que mires La pura La pura pulpa Bueno, pues ya de perdida Nos quitamos la espinita Porque ya mi mamá se va el martes ¿Ah? Y este Y como andamos entre haciendo una cosa y otra Yo quería traerla para que viniera A conocerlos de estos Chabacanos Chabacanos Muy bonito aquí A gusto Aquí la ventaja de vivir en estos lados es que los vecinos no están cercas pues Están retirados Ni molestan ni te molestan Y pues acá, bueno, ella ya vendió y ya se va a ir Pero Pero Es buena persona Y para allá No, no hay quien ¿Cuál? La rosita esa Ay, qué bonito está Bien tranquilo Los vientos se ocupan para Para que los árboles se lleven la Para que el ambiente se lleve la flor y el polen de los árboles Sí, pues me imagino que tiene su Tiene su que ver el aire Los estaciones del año tienen que Tienen su propósito pues Aunque sí, desafortunadamente a ti te asusta Mira más los verdelagos En el rancho que está ahí en la esquina Cuando uno dobla para acá Ese se me hace que ya tiene puros maduros Porque aquel sí de plano se miran bien amarillos Vamos por aquí otra vez Yo les saco que por un lado de la chancleta Nos dio un razon de esos palillos Ya ven todo lo que caminamos Como 10 horas para llegar a los chabacanos 10 horas a la velocidad de un Este caracol No, 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 no No, no, no No No, 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 no No, 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 no